hola buenos días bienvenido a todo el mundo a este canal maravilloso que busca compartir la información para que todos vivamos mejor para que todos o elevemos nuestra vibración energética para que todos nos conectemos con lo esencial que hay en nuestro interior esencial y divino hoy tengo a alicia carrasco otra vez que es un placer gigante siempre tenerla aquí la he tenido dos veces porque soy un hombre afortunado lógicamente y esta es la prueba con estos invitados tan maravillosos que tengo aquí os voy a dar algunos datos antes de darte paso que yo sé que a ti te gusta hablar tanto como a mí os voy a dar algunos datos de alicia carrasco para que tengáis y ahora no se me abren las pantallas vale alicia carrasco para que se pase un poco más de ella de todas formas todos los enlaces y su pequeña biografía que os comento ahora está aquí debajo del vídeo podéis poneros en contacto con ella y googlear un poco sus cosas aquí debajo del vídeo bien alicia carrasco es promotora de bienestar y felicidad y lleva dando talleres sobre la ley de la atracción desde hace más de una década su formación multidisciplinar como coach especializada en ley de atracción profesora de yoga monitora de meditación facilitadora de biodanza resoterapeuta y terapeuta energética le dan el bagaje necesario para transmitir estas enseñanzas a distintos tipos de personas bueno y muchas cosas más que vienen aquí su youtube su amazon su facebook él ella nos va a hablar hoy de entrena tu bienestar y bueno ya sé que todos me conocéis pero siempre se me olvida presentarme soy cristóbal amo de ley de atracción y abundancia hoy con nosotros alicia carrasco entrena tu bienestar alicia buenos días buenos días buenos días cristobal muchísimas gracias de verdad por tener en tu canal porque me encanta siempre me divierto muchísimo creamos ideas nuevas así que estoy deseando saber qué es lo que va a salir aquí de esta conferencia contigo hoy os quería hablar de cómo entrenar nuestro bienestar entrenar como concepto que hablaba un poquito antes de empezar el vídeo con cristóbal como concepto de algo que ha de hacerse todos los días así que es algo que podemos practicar y cada vez ser mejor en ello qué es lo que quiero que veamos en esta charlita que vamos a tener hoy quiero que veamos cuál es la definición de bienestar que en qué consiste que cómo podemos saber que existe bienestar en nuestro interior vamos a hablar de la higiene mental y emocional que nos va a ayudar a sentirnos mejor a conectar con esa sensación de bienestar y vamos a ver cinco claves para nuestro bienestar y bueno ya me ha presentado un poquito cristóbal quería contar algo más sobre mí yo de formación soy podóloga estudié podología porque quería enseñar a la gente a sentirse mejor a sonreír a aliviar los dolores lo que pasa es que no lo conseguía mucho con mi profesión así que por eso cambié 180 grados mi carrera y me dediqué a ser promotora de bienestar como decía cristóbal soy una eterna optimista no de nacimiento por convicción en mi familia genéticamente y educacionalmente son bastante pesimistas a veces buscan el lado negativo de la vida y mi hermano me dice algo muy gracioso que es tú no eres de esta familia aquí todos somos muy pesimistas y tú has salido muy optimistas y que no sé de dónde sale esto bueno pues yo tengo esa esa herencia de bueno mirar también lo malo ver cuál es lo en dónde puede estar el miedo para transformarlo lo que pasa es que me he dado cuenta de que el optimismo es algo completamente productivo que me ayuda a tener mejores resultados así que me abre a nuevas posibilidades y por eso entrenado mi mente re ajustado mi mente para ser más optimista y buscar dónde están las posibilidades en vez de dónde están los problemas qué es lo que quiero que veamos en el taller de hoy quiero que veamos la importancia de la higiene mental y emocional como he dicho antes vamos a ver cómo influyen nuestros pensamientos y nuestras emociones en nuestro estado de bienestar y vamos a aprender alguna técnica de relajación y entrenamiento del pensamiento que nos va a ayudar a sentirnos mejor entonces ahora tú cristobal y todos los que nos están escuchando quiero que te pares un segundo y te preguntes del 0 al 10 donde 0 es nada de bienestar y 10 es absoluto bienestar cómo me siento así que cada uno que sea honesto porque no hay preguntas no hay respuestas incorrectas que se pregunte a ver del 0 al 10 cuánto bienestar siento muy bien habrá personas que se sientan menos de 5 habrá personas que se sientan notable un sobresaliente y esto es algo que se puede cambiar en el en este preciso momento no necesitamos cambiar nuestras circunstancias de vida para mejorar nuestro estado de bienestar así que primero vamos a ver qué es el bienestar en qué consiste que dice la real academia de la lengua que es el bienestar es el estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica lo que quiere decir cuando me siento bien quiere decir que en mi interior todo funciona bien es una señal de que vamos por buen camino así que eso nos va a dar las claves para tener una vida con mayor salud con mejores relaciones con mayor felicidad y con mayor éxito como hablamos en otra en otra charla tú y yo para mejorar este estado de bienestar interno lo que propongo es un concepto que se llama higiene mental y emocional porque le llamamos higiene porque en el momento en el que nuestro cerebro piensa en higiene sabe que es algo que hay que hacer todos los días con venir a esta conferencia una vez con leer ese libro con ir a ese terapeuta una vez no va a ser suficiente para lograr el bienestar de forma constante vamos a necesitar hacer algo todos los días cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones de la misma forma que cuidamos la higiene física yo no puedo limpiar la casa una vez y ya quedarme relajada hay que limpiarla pues una vez a la semana habrá cosas que habrá limpiar todos los días y necesitamos tener una disciplina una un sistema de higiene mental que nos ayude a sentirnos bien y cada uno va a tener el suyo propio a lo mejor hay gente que se ducha por la noche gente que se ducha por la mañana gente que se maquilla antes de peinarse gente que se peina y después se maquilla hay gente que no se maquilla cada uno tenemos nuestra disciplina pues vamos a hacer lo mismo con nuestro estado emocional interno porque va a ser la base de nuestro éxito futuro porque son importantes los pensamientos porque tenemos que cuidar la calidad y la cantidad de nuestros pensamientos pues primero porque determinan nuestra calidad de vida lo que sucede no tiene tanta importancia como creemos en nuestro estado lo que determina cómo me siento es el filtro con el que veo aquello que estoy experimentando es la interpretación que yo hago me acuerdo una vez caminando por una por la calle con una amiga un bueno una persona que vivía en la calle nos gritó desgraciadas algo que podía ser malo no una circunstancia que podía ser me podía haber hecho sentir mal bueno pues yo me lo estaba pasando también con mi amiga que nos miramos nos reímos y seguimos caminando porque porque no interpreté ese comentario de esa persona de una forma que me pudiera herir porque esa persona ni me conocía porque esa persona realmente no sabía quién yo era entonces yo no podía tomarme como personal eso pero de la misma forma que con ese vagabundo yo no me lo tomé personal podría hacer lo mismo con el resto de personas el que tenga un conflicto con alguien que me diga algo que no es verdad para mí yo me lo puedo tomar como que bueno por lo menos filtrar y saber bueno esto tiene que ver conmigo esto no esto lo puedo mejorar y esto no tiene nada que ver conmigo entonces son esos pensamientos es ese filtro el que me va a hacer sentir mejor o me va a hacer sentir peor y el filtro lo podemos cambiar ya seguiremos hablando más de esto porque son importantes también los pensamientos porque modifican nuestra percepción puedo cambiar con mis pensamientos la forma en la que yo percibo lo que me rodea y puedo elegir esa percepción que me haga sentir bien o que me haga sentir mal en el momento en el que estás ahora mismo donde estás tú puedes elegir enfocarte buscar las zonas de el espacio en el que estás que te gustan a ver mira a ver me gusta la luz me gusta el espacio me gusta el color me gusta la mesa me gusta mi ordenador me gusta que estoy aquí delante de cristal y delante de un montón de gente más y eso va a generar un estado emocional en mi interior o yo puedo elegir pensar en aquello que no me gusta de esta sala bueno pues ahí hay una mancha pues esa esquina como que tampoco me encanta eso que hay en el techo podría estar mejor y eso va a afectar a mi percepción me voy a sentir peor así que yo puedo elegir donde miro y como consecuencia voy a tener una respuesta emocional de más bienestar o menos bienestar cuando le presto atención a aquello que me gusta voy a sentir más bienestar cuando le presto atención a aquello que no me gusta voy a sentir más malestar los pensamientos también son importantes porque te ayudan a acercarte o alejarte a tus objetivos el cerebro siempre busca coherencia entonces si yo tengo un objetivo pero tengo un pensamiento que está alejado del objetivo no voy a ser capaz de caminar al objetivo porque no voy a poder encontrar la coherencia necesito alinear mis pensamientos con aquello que quiero eso me va a permitir avanzar hacia ese objetivo y como consecuencia tener una sensación creciente de bienestar y felicidad otra razón por la que los pensamientos son importantes y cuidarlos son importantes porque te permiten alinearte con lo que sientes lo que haces y lo que comunicas tenemos esas partes de nosotros tenemos por un lado mis pensamientos por otro lado mis emociones las pongo aquí porque se sienten en el cuerpo físico y también lo que dices lo que comunicas hay veces que como hablábamos antes en el tema de una persona que tiene mucho dinero porque trabaja tiene un trabajo bueno pero no le gusta hay veces que no estamos esas partes de nosotros no están caminando en la misma dirección trabajo en una multinacional en un trabajo que me da mucho dinero pero no me gusta entonces mi pensamiento está yendo hacia un lado mi emoción está yendo hacia otra porque me gustaría dedicarme a pintar o escribir o a tener un canal de youtube y lo que digo es otra cosa distinta porque a mi jefe no le puedo decir que yo quiero abrir un canal de youtube y lo que hago es algo completamente distinto entonces es como si un brazo fuera hacia un lado otro brazo hacia el otro una pierna hacia un lado y otra pierna hacia el otro entonces que hago que no me muevo cuando yo soy capaz de limpiar mis pensamientos alinearlos con mis objetivos y poco a poco empezar a contarme la historia de bueno no pasa nada estás en un trabajo que no te gusta pero puedes pintar o puedes crear un canal de youtube aparte que maravilloso que tienes dinero tienes dinero trabajas en este trabajo tienes mucho dinero y bueno eso te permite hacer un montón de cosas que te gustan poco a poco te vas convenciendo te vas contando la historia vas entrenando y limpiando tus pensamientos de forma que tus pensamientos están alineados con tu objetivo y de esa forma va a ser mucho más fácil acercarte hacia él no vamos a ignorar la relación la situación actual no voy a ignorar que trabajo en una multinacional y no me gusta lo que voy a hacer es poco a poco construir un pequeño puente que me ayude a caminar desde donde estoy hacia el objetivo que tengo hacia donde quiero estar cómo vamos a hacer esto bueno pues unas cinco claves que yo comparto en mi libro sé feliz ya que tengo el honor de comentar que va a salir va a estar disponible en todas las librerías porque va a estar publicado por aguilar del grupo penguin random house y va a ser publicado el 9 de enero así que el 9 de enero primicia esto es la primera vez que lo cuento porque me lo dijeron ayer va a salir con una tirada gigante así que habrá libros para todos y en el libro cuento cinco claves para para sentirte mejor y voy a hablar un poquito de ellas entonces la primera clave es respira para tu bienestar la respiración es algo que tenemos que hacer o hacemos o nos morimos lo bueno es que podemos utilizar esa respiración para sentirnos mejor podemos utilizar la respiración como un elixir de bienestar entonces de forma súper sencilla ahora donde estés como estés vas a tomar una respiración profunda si quieres cierras tus ojos y vas a experimentar las sensaciones que el aire tiene al entrar y salir de tu cuerpo vas a ver cómo con tu inspiración tu cuerpo se expande con la exhalación tu cuerpo se relaja y el movimiento de tus pulmones con la inspiración y la exhalación dan un pequeño masaje a tus órganos internos a los músculos vas a conectar con el placer de respirar disfrutarlo un poquito más y te preguntas qué pasaría si yo fuera capaz de disfrutar de mi respiración si pudiera convertir mi respiración en un elixir de bienestar y felicidad y si tienes los ojos cerrados manteniendo esta sensación de disfrutar de tu respiración vas a abrir tus ojos porque vamos a ir a por la segunda clave calma tu mente nuestra mente es activa es su naturaleza no podemos pedirle a nuestra mente que deje de pensar porque es como decirle al corazón que deje de palpitar no podemos así que podemos entretenerla con otra cosa ayer le decía a mi chico eran las ocho y media de la tarde estábamos viendo una serie que me gustaba y me quedaba dormida acaba la serie y me quedo despierta con los ojos abiertos y yo cómo puede ser que estoy viendo una serie que me gusta que me entretiene que me interesa y me quedo dormida y se acaba la serie y ya estoy despierta y me lo decía me corroboraba algo que voy a decir ahora es claro cuando estás viendo la serie tu mente está enfocada en eso y se relaja cuando desaparece la serie ya no tienes nada en lo que enfocarte y tu mente vuelve a activarse entonces te quedas despierta entonces qué es lo que vamos a hacer puedes utilizar una serie para calmar tu mente o puedes utilizar tus respiraciones como has hecho ahora o algún sonido que te rodee para llevar toda tu atención a eso y que como consecuencia el resto de pensamientos se vaya suavizando así que vamos a practicar unos segunditos con el sonido que es algo que funciona muy bien allá donde estés seguro que hay algún sonido que te acompaña puede ser el ventilador puede ser el ruido de la calle puede ser el sonido de alguna lámpara lleva toda tu atención a ese sonido si tus pensamientos se activan no pasa nada vuelves a llevar tu atención a ese sonido y siempre va a haber un sonido que te acompaña así que puedes utilizar esta técnica de calmar tu mente en cualquier momento no necesitas silencio manteniendo esta conexión con el sonido y con la mente en calma si tienes los ojos cerrados vas a abrir los ojos porque vamos a ir a por la tercera clave usa el bienestar como agente antiestrés no podemos sentirnos bien y estresados a la vez las conexiones neuronales que se encargan del bienestar no pueden estar activas mientras estás estresado tienes que elegir tienes que elegir una de las dos así que lo que podemos hacer es empezar a entrenar a prestarle atención a esas sensaciones de bienestar y a lo mejor me dices no, pero es que a mí me duele la espalda no pasa nada no vamos a intentar luchar contra el dolor de espalda lo que vamos a hacer es buscar una parte de tu cuerpo que se sienta bien y le vas a prestar el 100% de tu atención esa parte de tu cuerpo la vas a sentir vas a respirar en ella vas a llevar toda tu atención para que esa sensación crezca lo hacemos vamos allá si quieres cierra tus ojos otra vez vuelve a conectar con tu respiración y escanea tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies hasta que encuentres una parte de tu cuerpo que se sienta bien o por lo menos que se sienta un poquito mejor que las demás cualquier parte vale y una vez que la tengas esto va a ser como ir al gimnasio mira que vas a utilizar tu foco para entrenar tu mente para que le preste atención a esa parte de tu cuerpo toda tu atención en esa parte de tu cuerpo que se siente bien igual pueden aparecer pensamientos o alguna sensación no tan agradable no pasa nada vuelves a llevar tu atención a esa parte de tu cuerpo que se siente bien y cuanta más atención le prestas más crece esa sensación de bienestar crece en intensidad y también en espacio poco a poco esa sensación de bienestar empieza a ocupar un mayor espacio dentro de tu cuerpo y te preguntas cuánto más bienestar soy capaz de experimentar y vuelves a conectar con esa zona maravillosa de tu cuerpo que se siente bien y manteniendo la atención en esa parte de tu cuerpo respiras profundamente y vas abriendo los ojos y los tienes cerrados y vamos a por la cuarta clave practica la coherencia cardíaca nuestro corazón tiene inteligencia tiene unas cerca de 40.000 neuronas que están conectadas con el cerebro además nuestro corazón también se comunica con el cerebro a través de hormonas neurotransmisores lo que sucede en nuestro corazón físico afecta a lo que sucede en nuestro cerebro hay un instituto americano que se llama HeartMath que ha estudiado este efecto y ha generado un software un software que te da feedback te muestra cómo está tu corazón si tu corazón está en estado de coherencia o si tu corazón está estresado nuestro corazón es como el sistema de freno y acelerador de nuestro coche se acelera por el sistema nervioso simpático cuando necesitamos estar más activados y se frena con el sistema nervioso parasimpático y normalmente nuestro corazón va acelerándose y frenándose de forma constante nuestras pulsaciones no son 60 pulsaciones por minuto uniforme, uniforme, uniforme sino que nuestro corazón se activa un poquito y va a 65 se relaja a 55 se activa a 70 se relaja a 60 y poco a poco va creando así una onda de coherencia cuando estamos estresados ¿cómo conduce un conductor en Sevilla cuando está estresado? pues acelera, frena, frena de forma brusca cuando estás relajado un buen conductor acelera y después casi sin suelta el acelerador frena un poquito suelta acelera un poquito de forma suave de tal forma que la curva de coherencia se produce armónica nuestro corazón es igual cuando estoy estresado me acelero mi freno me acelero me freno incluso a veces pisamos el acelerador y el freno a la vez lo que para el coche no es muy bueno pues para nuestro corazón tampoco esta técnica que os voy a enseñar de coherencia cardíaca te va a ayudar a que tu corazón vuelva a entrar en un estado de coherencia que se aleje del estado de estrés y cuando tu corazón entra en coherencia le va a indicar al cerebro que todo está bien que estamos en un estado de coherencia y el cerebro va a decir ah bien estamos tranquilos y la curva del electroencefalograma se va a sincronizar con la curva del electrocardiograma nuestras ondas cerebrales van a estar sincronizadas con las ondas cardíacas ¿qué es lo que va a hacer eso? nuestro cerebro le va a decir al corazón todo está bien así que vamos a crear esta espiral de bienestar creciente en la que nuestro corazón dice que todo está bien cerebro dice todo está bien corazón está bien y cada vez nos sentimos mejor así que vamos a probar una de las herramientas que ayudan a conectar con la coherencia cardíaca ¿estáis listos? vámonos vas a colocar tu mano en el pecho aquí en el centro vas a cerrar tus ojos conectas con tu respiración y cada vez que inspiras con tu respiración vas a empujar tu mano un poco hacia adelante haciendo crecer tu caja torácica empujo con mi pecho mi mano hacia adelante y hacia arriba muy bien cuando exhalo se relaja inspiro empujo exhalo relajo y debajo de mi mano en el centro de mi pecho voy a imaginarme una imagen que me haga sentir bien puede ser un paisaje una mascota un atardecer una playa algo que sea sencillo y que te haga sentir bien en este momento no es momento de pensar en tus objetivos nada algo sencillo algo que no nos genere ningún tipo de resistencia y vas a visualizar esa imagen debajo de tu mano en el centro de tu pecho con todo lujo de detalles vas a ver los colores las texturas los brillos y cada vez que inspires vas a hacer crecer esa imagen dentro de tu pecho esa imagen va creciendo en tu interior cada vez que esa imagen que te hace sentir bien conquista una mayor parte de tu cuerpo y de tu ser incluso si te atreves puedes hacer que esa imagen ocupe toda la sala en la que estás toma una respiración bien profunda bajas tu mano abres tus ojos tu corazón se acaba de sincronizar con una curva de coherencia lo que hace que tu cerebro esté en sincronización con esa curva y ahora estamos listos para la quinta clave entrena los pensamientos que se sienten bien ya que estamos sincronizados fijaros todo lo que hemos hecho en nada en poquísimo tiempo hemos conectado con el bienestar de nuestra respiración hemos calmado nuestra mente hemos entrenado las sensaciones de bienestar dentro de nosotros hemos practicado la coherencia cardíaca y ahora vamos a entrenar los pensamientos que se sienten bien los pensamientos que se sienten bien siempre van a ser pensamientos de aprecio así que en este momento donde estés vas a prestar tu atención a cualquier cosa que aprecies que esté físicamente aquí o no esté voy a mostrarlo para que veáis cómo se haría yo ahora mismo digo que aprecio estar con todos vosotros en este momento aprecio estar con Cristóbal y tener la oportunidad de charlar con él de participar en su maravilloso canal de YouTube aprecio que esto es lo que me entusiasma que esto es mi trabajo que esta es mi pasión y mi propósito aprecio que he caminado con vosotros por estas cinco claves del bienestar y me siento bien en mi interior aprecio que hace un día maravilloso que hace sol y que me voy a dar un paseo en cuanto termine aprecio mi cuerpo que siempre funciona que no le tengo que decir a mi corazón que palpite porque lo hace solo aprecio que estoy sana que tengo una casa una pareja maravillosa unos amigos maravillosos una familia increíble que tengo la libertad que me enredo os hacéis una idea ¿no? no vayas tú buscando los pensamientos busca algo que aprecies y espera a que llegue el siguiente pensamiento porque la ley de atracción va a traer pensamientos parecidos ¿vale? así que ahora en un minutito puedes cerrar los ojos puedes escribirlos como tú quieras vas a pensar en algo que aprecies y esperar a que venga otro pensamiento de algo que aprecias y otro y otro que aprecies y otro no vayas tú y otro estás creando una bola de nieve que no hay quien pare, está creciendo y creciendo y va a seguir creciendo a lo largo del día con pensamientos que te hacen sentir bien, pensamientos felices, así que toma una respiración profunda para hacerte responsable de estos maravillosos pensamientos que acabas de tener. Si tienes los ojos cerrados, abre tus ojos y ahora te pregunto, lo mismo que te he preguntado al principio, del 0 al 10, donde 0 es no me siento nada bien y 10 me siento completamente en bienestar, ¿cómo te sientes? ¿Algunos os sentiréis parecido? ¿Algunos os sentiréis un poquito mejor después de estas cinco claves del bienestar? Espero que nadie se sienta peor después de este ejercicio, yo me siento bastante mejor, así que esto es lo que tenía para compartiros hoy, ha sido un placer, muchísimas gracias Cristóbal. Bueno Alicia, ha sido maravilloso. Tengo la sensación de que nadie va a responder a esta pregunta de cuánto bienestar sientes ahora, igual que al principio, porque para mí ha sido una experiencia preciosa. A mí que me encanta esto del trabajo mental, de la meditación, de que alguien te guíe para experiencias bonitas o que te diga ahora no sé qué, ahora no sé qué. Fantástico. Entonces, vamos, apostaría algo a que todo el mundo se va a sentir mejor ahora que al principio. Y eso que yo al principio ya me sentía bien, ya había puesto una nota muy alta, había puesto un 8, bueno, pues ahora he puesto un 9,5 de 0 a 10. ¡Bumba! Muy bien. Un poquito de espacio para mejorar. Genial. Así que parecía que no había tanto de espacio para mejorar. Bueno, le digo a la gente, respira tu bienestar, calma tu mente, usa el bienestar como agente antiestrés, practica la coherencia cardíaca, entrena los pensamientos que se sienten bien. Has empezado diciendo, entrenar, hay que entrenar, en la charla de ellos, entrena tu bienestar. Y has empezado diciendo, entrenar es como la, es para siempre, es como la higiene mental. Todos los días nos cepillamos los dientes. Y has dicho, no sirve cepillar todos los dientes hoy para todo el año. Decir, venga, ya está, ya el resto del año. No hablo con nadie. Bueno, bueno, bueno. Siempre me dejas, cada vez que intervienes en el canal, me dejas más maravillado. Ojalá vuelvas a intervenir más veces, porque esto lleva... Esto va creciendo. Ya tienes un nivel, ahora tienes que superar. Hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Lo único importante es que cojamos estas estrategias, la que más te haya gustado, la que mejor te haya hecho sentir bien, o todas. Y que crees tu propia rutina de bienestar. Que digas, vale, voy a conectar con mi respiración todas las mañanas. O voy a hacer el ejercicio de coherencia cardíaca por la mañana, por la tarde y por la noche. De la forma que sea, las estrategias que sean que te hagan hecho sentir mejor, pero que las integres en tu día a día, que las practiques. Y que seas capaz de generar ese estado de bienestar interno que te aseguro que va a ser la clave de todo lo que deseas en tu vida. Bueno, fantástico. Yo ya con este regusto maravilloso que me ha dejado todo esto que has hecho, yo simplemente despedirme. Os animo a todos a que miréis en todos los enlaces que hay aquí abajo de contacto con Alicia Carrasco. Os animo a que compréis su libro, a que veáis su página web, su YouTube, su Facebook, todo lo que tiene aquí abajo, que bucéis un poco, porque es una persona maravillosa en la que explorar qué cosas hace, a qué se dedica, a cómo nos puede ayudar. Así que sentiros bien, disfrutar de la vida y solo sintiéndoos bien ya estáis haciendo una contribución al mundo maravillosa. ¿Verdad, Alicia? Así es. Es algún aprendizaje nuevo que tengo. Muchas gracias por remarcarlo. Solo tenemos que sentirnos bien. Muy bien. Esto me lo ha dicho Alicia antes de empezar el vídeo. Por eso lo he recuperado ahora y lo he vuelto a mencionar ahora. Ha sido un placer, Alicia. Puedes despedirte ya si quieres o decir cualquier otra cosa que se te ocurra. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por estar comprometidos con vuestro bienestar, por seguir aprendiendo, por seguir a Cristóbal y querer saber más. Generalmente no tenemos mucho tiempo libre y si el tiempo libre que tienes lo dedicas a crecer internamente, yo te doy mi enhorabuena. Me maravilla que haya gente que quiera mejorar y sentirse mejor porque juntos así vamos a hacer un mundo mejor. Si os apetece, tengo un evento virtual que hice con Cristóbal, así que estáis invitados y habrá próximamente un nuevo evento virtual en el que, por supuesto, tenía que invitar a Cristóbal. Así que, bueno, os informaremos próximamente. Espero que tengáis un día maravilloso y muchísimas gracias por confiar y por compartir este ratito conmigo. Un placer muy grande, Alicia. Hasta pronto. Adiós, adiós a todo el mundo. Adiós, adiós, adiós.